La firma mexicana TANE, líder en el mercado de la plata, con motivo del Mes del Amor, creó su primera colección de chars, inspirada en las costumbres, arte, comida, entretenimiento, folclore y frases típicas que caracterizan a nuestro país. Por tal motivo se organizó un branch a la mexicana, con una decoración de papel picado, mesa de dulces típicos, música y juegos de azar, en la boutique de Masaryk, a la que acudieron influencers e invitados especiales para conocerlas. Más de 30 piezas que forman parte de esta colección que llegó para quedarse, ya que la firma busca seguir, incursionando en este tipo de piezas. Círculos detalles para robarle el corazón para Ricardo Domingo, director creativo, una verdadera pieza. De joyería es aquella que signifique algo especial, por eso México mi amor, es una línea que representa el orgullo, de ser mexicanos y el amor que sentimos por nuestras raíces. Entre los protagonistas de los peculiares chams se encuentran, el catrín y catrina, un elote, una trajinera, el enmascarado de plata, el santo, un corazón, papel picado que se puede personalizar, un molcajete, el letrero de, se ponchan llantas gratis, un aguacate, entre muchos más. Más. ¡Suscríbete!